Cuando todavía no entiendes Mira, le dibujaron un brócoli La niña tóxica Cállate y dime quién es esa ruca ¿Cuál ruca, mi nani? Vos esa ¿A cuál? Mira los chupetones, ¿viste, irá? Mira, las vas a apagar ahorita No te rías Cuando huele feo Los niños desmadrosos ¡Ey, no! ¡Cálmate! ¡Gordo! ¡Garet, no! ¿Y eso qué es? ¡Te parece! Actuaciones épicas No, no puedes meterte con este peluche Porque tengo que protegerlo Es el peluche de mi hijo Yo soy tu hijo Cuando partes la piñata El bailable de la escuela Quiero sentir tu cuerpo Quiero sentir tu cuerpo juntito al mío Porque mi alma no tiene tiempo Sistiendo frío Si tú lo quieres Vete acercando un poco a tu amigo Voy tampoco bien de parte Cuando eres sincero Creo que no soy el único Que no quiere estar en familia Yo quiero regalos Yo quiero abrir mis regalos Yo no quiero nada No me importa la familia Yo quiero lo material El dinero El dinero El dinero Sí Cuando te llevas Y no te aguantas No soy gado Me pelas Como tu mamá Aspérate No, tú no es una mamá Quieres llorar Quieres llorar Cuando te viste tu papá Cuando molestas a tu sobrina Órale ¿Quién es esa niña? ¡Es Tachil! ¡Tachil está pelona! Pelona 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 Tu sobrina en las fiestas Cuando te mueves Papi, le voy a tomar un video Para tu mamá Sonríele Oh, shit ¿Te moviste? No ¿Cómo no? Te voy a tomar un video El niño es niña celosa Pero Renata Pero Renata 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 Tu cuota Ayuda Pero Renata Renata Pero Renata Tu cuoto ¿Por qué no le puedo dar un beso? Porque no Renata Tu cuoto Déjame darle un beso No, anda a tu cuarto Anda a tu cuarto No, nada de beso Nada de beso Ni abrazo, ni más abrazo Ni más beso No te pongas celosa, déjame darle un beso No ¿Vos me quieres dar un beso, Ale? ¿Sí? ¿Me quieres dar un beso? No No, pasa toda Un beso Pero soy tu hijo ¿Del hijo de quién soy yo? De mí ¿No soy tu hijo? Sí ¿No le puedo dar un beso? Lo conoces al Grinch ¡Bien! 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 Cuando pides unas rolitas Aquí tienes Jingle Bell Drop de Bobby Helms En Amazon Music Aquí tienes Por el baile del gorila El baile del gorila de Melody En Amazon Music El morro admin ¿Y a ti quién te dijo que eres bonita? Si a ti te dicen algebra ¿Por qué? Porque estás llena de operaciones Esto es para que siga el fiestón Es para seguirle borrachote y locochón Es para que las mamis se lo bailen Cuando la bendición no te deja salir Cuando le enseñas a contestar a tu sobrino El niño señor El niño señor El niño ligador Ya me acordé de ti Ya me acordé de ti ¿Te lo guardé otra frase o qué? No Ándale, no sea malita ¿Qué le habías dicho la otra vez, Piu? Que está muy flaca, ¿no? Que regala un hueso para este perro Cuando te asustan en tu casa Cuando molestas a tu primo ¡Auxilio! ¡Cata, auxilio! ¡La mamá! El morro caja Hola, usted es el chico caja El chico caja ¡Ey, racita! Esperamos les haya gustado mucho este video No olviden suscribirse al canal Razona Seguirnos en nuestras redes sociales de aquí abajito Y como ya saben raza Pórtense bien y bye Los ADN Los ADN La 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 Los ADN